Buenas, buenas chiquis, chiquis, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, a día de hoy aquí Dogerman en Buggeando The Trigger, así es, miren el bugazo, qué hermoso, si podemos ver el mapa sin siquiera estar en el mapa, qué bonito, qué bonito y llegaron las Dorgas, pero esa la vamos a abrir después vamos a hacer unos pochos, unos pochos de estos que casi no tenemos, wey, me los gasté casi todos en la época navideña en fin, vamos a ir al torneíne, tiempo límite este es siguiente torneo, verga, me siento bien pro, no, no es cierto conviértete en el mejor trampero, solo las trampas solo las trampas cuentan, ok, entonces entonces si no podemos matar bien, hay que mantenerlos alejados lo bueno que yo sé que armas mantienen los zombies alejados ¿dónde están las pinches pistolas chingonas? vamos a sacar las pistolas chingonas gente, porque hay algunas armas que son perfectas para retrasar zombies, ok, ok niggas motherfuckers ¿dónde estás? aquí está, spank, bienvenida a la... bienvenida gente, bienvenida aquí vamos a poner al señor pollo y de este lado vamos a poner bombas estos son para matar a los monstruos especiales, ¿no? porque estamos bien culos, somos bien culos la motosierra, no sé si llevármela, vamos a llevarnos mmm no, tengo una mejorcita, güey, no cosita, entonces vamos a llevarnos las mariposas vamos a llevarnos las mariposas y aquí no sé por qué tengo la Benelli la en serio, no sé por qué tengo la Benelli así es que vamos a llevarnos un arma para puñetas pa' putos, pa' putos a sacar la Taurus, güey, la Taurus que ya tuve, ya tuve el chance de jugar la Taurus en la computadora no sé si vieron el stream de 6 horas donde yo me chequé casi 3 horas de stream y luego otras 3 horas de stream se lo echó a mi hermano, ¿no? no sé qué pedo con su vida ya me fue a dormir gente, yo me fue a dormir sí, lo siento, pero meh entonces, como les dije, es temporada de torneos en The Trigger así es que pues dije, pues qué no grabar los intentos en The Trigger digo, no subo nada de mi canal lo tengo bien abandonado la gente quiere ir a The Trigger pues, pues, pues ¿quién chingas habla? son avergazos no les interesa gente, no les interesa son grupos a los que estoy yo son grupos, son grupos vamos a echarnos una partidini bien sabrosini en el torneini de la trampini ini, 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 ini ya que se quiera poner esta madre oh, sí, es la arena zen, güey ¡es la arena zen! ok al primero que debemos bendecir es al viejo emo muy bien gente vamos a comenzar con el viejo emo pero primero hay que esperar a que se acerquen los zombies porque no vale la pena activar la trampa si no hay zombies échale, échale, échale llevamos uno llevamos dos vení, vení ay, qué bonito vení a ver, tú también pinche gordo ven pa'cá, brother ven pa'cá abuquen esas son los las esas son las trampas más perturbadoras del The Trigger, ¿no? pero no te atores brother no te atores vení, vení, vení bonitos a ver, vení a ver, qué bonitos a ver desde aquí miraremos la licuadora, ¿no? ay, qué rica la licuadora se va a quedar sin vuelo se va a quedar sin vuelo estúpidas trampas, güey está muy difícil hacer kills con estas trampas culeras en serio está muy difícil hacer kills con estas trampas culeras, güey así es que a la verga a todos vení, vení, vení a ver si es cierto que muy bonitos a ver si es cierto que muy bonitos güey no se quiere acercar a la puta trampa, güey le sacaron la vuelta a la trampa, güey muérense a la verga a todos órale putos ahora sí otra vez le hago que dar vueltas a esta madre, güey para matar zombies qué hueva qué hueva pero si no hay si no hay chanza pues ni modo, ¿no? a este payagordo qué hueva, güey puro campear o sea, ¿es en serio? le tengo que estar dando vueltas aquí al pinche palo este qué puta hueva y el viejo emo al parecer no le fue muy bien en el torneo porque para haberse echado 32 kills háganse para allá háganse para allá aumento de puntuación, güey ah, ya no es una de estas para cuando vengan nos echamos doble kill eso y vencimos al viejo emo eso es lo que llamo un buen servicio y respirar ¿vieron ese doble kill, gente? se multiplicó por cuatro porque soy chido ah, Steffi el coño de la madre Steffi me caga tener el por dos no poder usarlo no mames a la verga es neta a ver, señor venga para acá que le quiero romper su madre con la trampa acérquese hey, hey, puto mmm pues no no parece que quiera caer en la trampa, gente ¿qué le hacemos? le presentamos al señor pollo te vas a morir, pendejo te vas a morir eso ahora sí necesito, güey la, la no, verga pero bueno ya que necesito esa madre de constructor, güey porque en este lugar es bastante complicado hacer kills, güey demasiado complicado es una hueva, güey es una hueva hay que moverse, güey ahí viene la gorda tamalera señor pollo ayúdame por favor gracias vamos a poner una mina aquí en lo que activo la trampa vení gordito vení gordito ay, qué bonito muérete, perro llevamos 46, güey se me ha trabado muy bien se van a morir con mi por del suaj muere, perro muy bien me parece bastante estúpido tener que estar pegado en estos pinches postes pero si Madfinger quiere que estemos bailando tubo pues ni modo aparte no matan, güey sí, es el problema que estas madres no matan así es que debe subirles el daño Madfinger, güey estas madres no matan tanto hola Mauricio baila el tubo Mauricio baila el tubo tubo, tubo solo solo a echarnos un pochito sáquese la verga hasta que me dieron esta madre, güey creí que me tenía que pasar todo el juego sin esta madre, güey veré si el puto colmo llevamos 51 llevamos 51 vamos a activar esta trampa en putiza y activamos la que se va a desactivar ahorita, güey vamos a activar esta en chinga y hay que activar esta madre en putiza ahorita que estamos señor Mauricio hola, ¿qué hace? no me chido dando token como pueden ver, güey los navajé y todo el pedo pero pero no no funciona, güey es se queda corto de daño la trampa, güey vas a echar un pochito ¿dónde estás pinche vomitrón, coño de la madre, verga no jodas creo que debí haber creo que debí haber apagado cerrado sesión en el facebook, güey porque me están llegando un verguero de notificaciones y eso me caga vení bonito vení ah, es cierto tengo todo lleno de minas qué estúpido estoy ¿cómo quieres matar, Doxy? tienes todo el lugar lleno de minas chinga de madre ¿qué hay aquí? fiebre de daños, güey ahora sí la trampa va a rifar chéquense la matrix, güey chéquense la matrix suoooo requetón pero no cúrate, cúrate a la verga cúrate es neta, güey mira a lo que se quedó, güey a lo que se quedó me mató Steffi, güey me mató Steffi, güey se me está buggeando demasiado se me está buggeando demasiado y no puedo luchar contra eso, güey ¿sí? o sea ¿por qué siempre quedo entre los 500, güey? o sea no puedo jugar contra contra lag o sea está difícil, ¿no? como ven se me traba no se quiere curar no responde los controles es difícil, güey es muy difícil o sea sería más fácil si esto tuviera en el puto Facebook a la verga pero pero ya no se puede jugar en el Facebook ya saben cómo está esto, ¿no? entonces por los torneos tenemos que ser a huevo en la sí, mil mil cien pesos claro que sí, Madfinger ahí voy corriendo miren esto ahorita estoy moviendo la pantalla escuchen estoy moviendo la pantalla y no se mueve la pantalla ¿sí? o sea estoy intentando mover la pantalla pero no puedo mover la pantalla o sea y pues como se trabó la chingadera esta pues ni modo no, Madfinger hace trampa, güey no deja no deja ganar, güey es que ni modo, gente muchas gracias por haber visto el intento fallo culero este y nos vemos en el siguiente torneo que ¿cuál es el siguiente torneo, güey? vamos a ver cuál es el siguiente torneo sobre y con cualquier arma esta va a estar buena ya Gracias.